Francisco Urbáez una vez más en una extraordinaria labor, cuatro hits. La verdad es que hay que agarrar con dos trapitos a este muchacho. Buenas noches y bienvenido a este posuego. Gracias, gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Y nada, yo solamente haciendo mi trabajo, gracias a Dios. Francisco, ¿tú recuerdas otros partidos en las menores de cuatro hits? Creo que tuve uno solo. Uno o dos, no recuerdo bien, pero creo que fue uno solo. ¿Es tu mayor cantidad? ¿No has tenido un juego de cinco? No, hasta ahora no. Ok, pues esperemos ver a que en cualquier momento de la temporada se produzca. Claro, claro, olvídate, deben venir más partidos para ti. Bueno, primero que nada, háblame de cómo vives la experiencia del picheo en esta liga, que es muy especial, porque en un Indian te enfrentas a un lanzador como Raúl Valdés, de 44 años de edad, pero en otro te enfrentas a un prospecto de grandes ligas. ¿Cómo te ayuda eso en tu desarrollo? Realmente yo voy con una conciencia limpia cuando voy a batear. No importa quién te haga arriba, yo sé que voy a ejecutar mi trabajo, voy a llevar un plan y ese es lo que me ha dado el resultado hasta ahora. Cuando fuiste seleccionado en este mismo draft, ¿te imaginaste que ibas a recibir esa oportunidad de jugar inmediatamente y de regular como has estado? Realmente no, realmente no lo voy a hacer honesto, pero Dios es grande, él está ahí y poco a poco yo fui haciendo el trabajo, gracias a Dios, y me dieron la oportunidad. Tu dirigente te está viendo ahora mismo, porque tú sabes que está en su casita, ¿verdad? Claro, claro. Por su situación. ¿Qué tú le puedes decir a Ronnie que te ha dado esa oportunidad de jugar en el regular? No, yo se lo agradezco muchísimo, él sabe que siempre voy a estar agradecido por darme la oportunidad y también a los demás coaches también, por creer en mí. Bueno, finalmente es una temporada que apenas se está comenzando, pero siempre es importante saber, Urbáez, cómo se vive ese ambiente ahí dentro, en la cueva, donde también hay una combinación interesante de veteranos, de peloteros jóvenes como tú. Sí, es un ambiente bien bueno, a mí me encanta, por esa misma combinación de veteranos, jugadores jóvenes, y realmente nos llevamos bien, los jugadores veteranos siempre nos, tú sabes, nos dan consejos y eso, porque ellos ya obviamente han vivido la experiencia. Bueno, pues dale para allá adentro, porque ya la coreografía tiene que estar preparada ahí por parte de Wicky Castillo. Eso sí, no pierden tiempo con eso. Gracias hermano y suerte. Gracias, un placer, buenas noches. Ok. Gracias.